Yo nunca busco problemas, soy solo una, no, no bueno Pero a veces pareciera que me parecieron Si quieres te hago la escena, después yo te hago una escena De cincuenta, su hombre quiere que lo castigue Nos pegamos como dos de ti, que ahora no lo compliquen Vámonos, hombre, no hace falta pa' que te lo explique Bebé, así que, dime, dime, dime dónde, dime dónde No te pongas triste si ella no responde Tú me dices, yo te busco, dime dónde Conmigo se deja ver, con otra se esconde Dime, dime, dime dónde, dime dónde No te pongas triste si el tipo no responde Tú me dices, yo te busco, dime dónde Conmigo se deja ver, con otro se esconde Sé que te gusta el maltrato, me lo dices desde hace rato No es lo mismo con otro gato Yo sé que a ti te gusta medio sato Esto es Kitty Pon el zapato Tú me llamas cuando él te deja en la casa Porque sabes que yo soy el hombre que ahí lo reemplaza Conmigo tú lo prendes y nunca lo pasas Yo soy el whisky que bebe en taza Camuflaje a los militar, baby Por debajo del agua a los USA Navy Nos vamos pa' la disco y lo hacemos en el ladies Tú y yo, nena, estamos crazy Dime, dime, dime dónde, dime dónde No te pongas triste si el tipo no responde Tú me dices, yo te busco, dime dónde Conmigo se deja ver, con otro se esconde Dime, dime, dime dónde, dime dónde No te pongas triste si ella no responde Tú me dices, yo te busco, dime dónde Conmigo se deja ver, con otro se esconde Papi, papi, dame un break, soy una heartbreaker Hoy lo matemos triple, el lebrón en los lakers Si tu cuerpo es una pista, yo soy una case Pero tú dime dónde que está, que le llego en 20 A esta hora tengo más copa que el Barcelona Y te meto mano, ya me siento Maradona Pa' después de IVA yo tengo la corona Tú eres mi champagne, yo puedo ser tu Madonna Te estoy buscando igual que a Wally Cuando te encuentres te rompo Yo soy tu mal, tu mal necesario Dime, dime, dime dónde, dime dónde No te pongas triste si ella no responde Tú me dices, yo te busco, dime dónde Conmigo se deja ver, con otro se esconde Dime, dime, dime dónde, dime dónde No te pongas triste si el tipo no responde Tú me dices, yo te busco, dime dónde Conmigo se deja ver, con otro se esconde En el caso, the motherfuckin' big one Ella te entiende, baby Tu nena trampa